Esta pandemia, mis hermanos, subí 15 kilos. Lo digo yo de una vez, antes de que estén chingando entre ustedes. Cómo caga salir al escenario y que se voltean a ver. Está más gordo. Subí 15, pero ya bajé 5, güey. Estoy bien contento. Muy contento. Es más, mira, 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 mira. Es un pequeño botón para un hombre, pero un gran paso para la obesidad.